El gobernador Egidio Torricantú participó en Palacio Nacional en los trabajos de la 32ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad que encabezó el presidente Felipe Calderón, donde se firmaron dos acuerdos, uno de colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas para trabajar de manera conjunta para que el proceso electoral del 2012 se realice con seguridad nacional y paz social, el segundo, un fondo de 12 mil millones de pesos para crear infraestructura penitenciaria y el sistema de justicia penal en los estados. Al Salón Tesorería del Palacio Nacional asistieron gobernadores de todo el país, el secretario de Gobernación Alejandro Poiré, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral Leonardo Valdés Zurita, el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrat, la procuradora general de la República Marisela Morales y representantes de las Fuerzas Armadas.